Hola, Leo. Hoy es miércoles 18 de noviembre de 2020 y estás pensando mucho las cosas, Leo, porque sientes que es un buen momento para hacer un cambio importante en tu vida, sea como sea. Puede que quieras involucrarte en un estilo de vida menos complicado y negativo, con personas que te lleven por un camino de mucha tranquilidad y una vida más plena de felicidad. Es importante que tengas en cuenta que todo lo que se te ha ocurrido a través de los años es lo que te ha hecho la persona que eres hoy. Así que no lo pienses tanto si ves que estarás siendo favorecido o favorecida en casi todos los ámbitos de la vida. Si quieres que una persona permanezca en tu vida, estará. De lo contrario, lo alejarás. No importa qué tanto puedas padecer estas consecuencias. Vívelo con gratitud, amor y paciencia. Esta forma será la perfecta para que recibas de vuelta bendiciones y prosperidad en cantidades ilimitadas. Así que a partir de ahora trata de ser un león distinto, en el aspecto más positivo que puedas tener y con las metas más claras que nunca. Será una excelente forma de terminar esta etapa y tal vez un año mejor de lo que imaginaste. Y más después de lo que hemos visto, claro. Estarás sintiendo algo de rencor el día de hoy por conductas y tratos que has estado recibiendo por parte de personas bastante negativas. Es importante que comuniques tus malestares en el momento en que los vives. No todo debe ser llevarle la contraria a alguien, sino por el contrario, enfocarte más en soltar y dejar de ser que en aferrarte a hacer algo que te incomoda con el tiempo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el aspecto de la salud, las alergias estarán a la orden del día. Si no tienes un tratamiento en estos momentos, puedes afectarte considerablemente la parte nasal y pulmonar. Así que evita lugares en los que posiblemente puedas ser víctima de alergias o trata de acudir a un especialista para que inicies un tratamiento lo más pronto posible y evites caer en incomodidades que pueden verdaderamente hacerte sentir mal. La situación laboral es que hay nuevas oportunidades de ingreso por cualquier vía. A veces te acumulas o te comprometes con muchos trabajos a la vez, pero no podrás mantenerte así por mucho tiempo. Por eso, procura siempre mantenerte lo más organizado o organizada posible. Al fin y al cabo, deberás escoger con cuáles trabajos te quedas o con cuáles definitivamente no quieres continuar, pero deberás pensarlo mucho. No te apresures en tus decisiones que al final son con las que vas a tener que convivir. Para el tema económico-financiero, estarás muy bien encaminado o encaminada. Estarás en un trance de estructuración en donde vas a querer hacer muchas cosas y podrás hacerlo, pero será determinante que lleves todo con un orden y una disciplina particular, porque estarás cayendo en ciertas tentaciones que te pueden hacer que te desvíes un poco del camino. Si te enfocas, podrás ser exitoso o exitosa y salir victorioso o victoriosa. Lo recordarás en muy poco tiempo. Y en cuanto al tema del amor, no vivas del ayer. Estás un poco molesto o molesta porque sientes que tu pareja ha podido cambiar desde la vez que inició la relación hasta el día de hoy. Pero tienes que saber que todos cambiamos en parte, aunque nos parezca que no. Es importante que sepas que estos cambios van sucediendo por un motivo u otro. No te quedes estancado o estancada en cómo las cosas van en camino a un lugar desconocido para ti, porque aunque ciertamente puede haber algo que no te guste, mientras no lo converses no vas a poder, sobre todo, que pueda cambiar por obra de gracia. En cuanto a si ya tienes una pareja estable, por supuesto se remarca el factor de dejar atrás la discordia y el momento de discutir con tu pareja. Mantén la cordura y el respeto. A veces puedes caer en estados de negatividad sacando palabras desde el impulso, tipo celos o cosas así, cuando tú tienes un corazón muy noble. Podrías causar algún tipo de resentimiento o alguna molestia y el amor no se fundamenta de ello. Tú eres un signo amoroso, protector, cariñoso y además muy divertido, así que potencia todos esos valores y haz, sobre todo, que la situación cuente para bien. Para el tema de si estás soltero o soltera estarás derrochando sensualidad. Estás atrayendo una cantidad de gente que en ocasiones pudiera resultar incluso ser abrumador o abrumadora. Así que no te agobies, deja que las cosas prosperen de forma en la que sientes que estás cerca de encontrarte a una persona que te haga cambiar de opinión y finalmente cedas a iniciar algún tipo de historia sentimental. Vamos, que si además tienes a alguien que te está insistiendo y que mínimamente te gusta y que parece que hay algo de sintonía, pues oye, adelante. En cuanto al tema energético y tu energía está elevada, estás sintiendo mucho orgullo en el aspecto sentimental. Lo recomendable es que converses y te expreses de una forma en la que manifiestes tu inconformidad si hay algo que no te gusta o cierto dolor que te haya podido causar. Cambia para que todo pueda cambiar a tu favor. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el carisma que te rodea en tu día a día, que te permite hacer todo con éxito y por eso siempre tienes dicha en tu vida, porque estás rodeado o rodeada de prosperidad y amor por esa luz que irradias cada momento. En negativo, cuidado con formas déspotas o atorrantes que puedas responder en estos momentos donde estés o de estados de mal humor o simplemente impulsividad. Si te detectas en un estado de mal humor, que esto nos pasa a todo el mundo en algún momento de la vida, simplemente aléjate, respira hondo, céntrate en ti, en tu respiración y podrás obtener mejores resultados. Cierta actitud negativa también tienes que evitarla ante las personas que quieran darte algún consejo importante y puede que no te des cuenta de que tienes realmente algún punto que corregir. Aunque te cueste creerlo, nadie es perfecto, así que deja de actuar como si de alguna forma las cosas fueran a salirse de contexto. Tú tienes el control de las situaciones y vas a poder absolutamente con todo. Y para el tema de los estudiantes, una oportunidad puede entrar en el aula de clases y te servirá para realizar una práctica incluso de valores dentro de tu grupo de estudio. Verás cómo esa actitud de liderazgo te lleva hacia un punto en el que jamás imaginaste. Te verás así por largo tiempo, aunque no lo creas, así que déjate llevar. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día ideal, fuerte, estable, cariñoso y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de libra, tienes un día muy especial también, con muy buena comunicación, mucha certeza y muchísimas ganas de seguir evolucionando. Y en tercer lugar, con personas del signo de tauro, te lo pasas en grande, con mucha alegría, muy buena coordinación y eso va a hacer que os entendáis mejor que nunca. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.